La noche de este pasado martes en la avenida Froilán Tejerina, de la zona del Mercado Campesino, tras la colisión de un vehículo con un camión estacionado, el conductor del automóvil con el fuerte impacto perdió la vida. Según el reporte de la Estación Policial Integral Chapacos, a cargo del subcomandante Capitán Jason Sardina, el camión trailer estaba estacionado en un lugar prohibido. A horas 10 y 20 aproximadamente nos hemos constituido a la avenida Froilán Tejerina, entre calle Regimiento Aroma, para verificar un hecho de tránsito. Una vez en el lugar, se pudo verificar a un vehículo de color negro con placa de control 2896 NEB, conducido por el señor Miguel Ángel Juan Limachi, quien ha fallecido en el lugar, que circulaba de este a oeste por la avenida Froilán Tejerina. En la intersección de la calle Regimiento Aroma, que por falta de precaución e inobservancia, llega a impactar a la parte posterior del vértice derecho del camión marca Volvo. De acuerdo a los informes que tenemos, el vehículo estaba estacionado en un lugar que no corresponde. Asimismo, también eso ya va a determinar la instancia de tránsito. Actualmente el camión está secuestrado en la estación policial y el conductor bajo investigación por instrucciones del Ministerio Público, ya que al no encontrarse al interior de este camión, no fue arrestado ni ha prendido. El camión se encuentra en previs de la estación policial en calidad de secuestro. Asimismo, también se está coordinando con el Ministerio Público para ver la situación del conductor. Al proceder de que el señor no se encontraba conduciendo el vehículo, pues que estaba estacionado, entonces el Ministerio Público seguramente va a tomar las determinaciones en este momento, no se encuentra detenido. Fuentes confiables revelaron a Unitel que el fallecido era un funcionario policial que se encontraba bajo influencia alcohólica y que presuntamente el vehículo que conducía era ilegal, vale decir que tenía placas clonadas. Pero hasta el cierre de esta edición informativa, el Ministerio Público no habría realizado ningún requerimiento a la Dirección Departamental de Diprobe para corroborar el supuesto delito.